Para nosotros un placer estar aquí en este lugar tan maravilloso y también acompañados. Esperamos que pasen una buena noche y nosotros seguro que así lo haremos. Bueno, nosotros somos Laura y Diego, el dúo Sortilegio. Y yo soy de Málaga, esta mujer es de Almería. Y hemos venido a caer exactamente, dicen que en el punto medio está la virtud, hemos venido a caer al muñeca que está justo en medio de esas dos ciudades. Y también hemos tenido la fortuna de haber vivido en Granada, una ciudad de la que estamos completamente enamorados, quién no. Y a esa ciudad, Granada, le escribimos un paseo, describimos una canción, un paseo romántico. Un paseo precioso que nos dimos ella y yo por la ciudad. Y lo escribimos en esta canción que se llama De Granando, una ciudad. De Granada, la ciudad de la ciudad. De Granada, la ciudad de la ciudad. Rojo atardece, me desnudaste el alma en plaza nueva, la noche en que juraste sin querer, a la luz de las hogueras. Que debíamos volver, 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 Mariana bordaba una bandera, desbordándose de tierra, reinventando la ciudad. Morente sueña por granahinas, apoyado en una esquina de plaza San Nicolás. Falla cogía notas para un ramo, Federico en su piano, perfumando el alba y fin. Esteban cantaba con Carlos Cano. Llevamos ya 15 años juntos, como pareja, tanto en la vida como en la música. Y bueno, escribiendo canciones también desde hace mucho tiempo. Y hoy vamos a rescatar una canción de nuestra juventud, que hace muchos años que nacemos. Una canción de aquel momento en el que yo mismo, pero mucho más joven, descubrí que cuando se ama mucho a una persona, se la puede echar de menos incluso antes de que esa persona se vaya. Esta canción se llama Belando tu ausencia y la hacemos porque no la ha pedido una personita que está en el público. Ella sabe quién es, pues ahí va. Hace años que no la hacemos, esta canción tiene 12 años. Y bueno. Ya sabe quién es y ahora él también sabe quién es, que también está en el público. Belando tu ausencia. Belando tu ausencia. Soñaba beberte la respiración hasta la llegada del alba. Y mucho antes de que te vayas me despeinan tus te quiero. Y mucho antes de tu falta consigo echarte de menos. Y busco tu llanto en el baño y tus labios encendidos de tanto silencio. Tus pupilas dilatadas como el tiempo en que he jugado. Sin encontrarte. Esto va para mi abuelilla Matilde. El soldado y la costurera. Porta en una maleta. Solo el recuerdo de una mujer. Espera pa' suspirar el silbido del tren. Y lleva atado un sueño que prende dentro del corazón. Nosotros llevamos una vida musical que va muy acorde a nuestra vida personal. En realidad hemos sacado siempre unos discos con unas canciones que reflejan por la perfección cómo nos hemos sentido. Y últimamente nuestro próximo proyecto, que será nuestro cuarto disco, serán canciones dedicadas a nuestro niño, que anda por ahí. Y bueno, lo concebimos al disco, o ideamos este disco, cuando Laura se quedó embarazada. Y hemos hecho unas cuantas canciones sobre el embarazo, sobre el niño. Y una de las cuestiones filosóficas ya más importantes sobre la paternidad, maternidad, es que de alguna manera pues... pues tracen dentro de nuestro hijo, de lo hijo de nuestro hijo, de lo hijo de nuestro hijo, pues llevarán dentro de sí alguna cosilla nuestra, aunque nosotros no estemos aquí. Esta canción se llama Los hijos de tu hijo, y van caminando un poco en esa dirección. Por cierto que... bueno, esta canción la escribí en el banco ese, que hay ahí detrás de sí. En realidad escribí solo el estribillo porque eran las nueve y me echaron de aquí, porque cerraba. Pero bueno, parece que hemos vuelto al lugar donde se ideó la canción. Los hijos de tu hijo. Los hijos de tu hijo. Los hijos de tu hijo. Una vez... Una vez... Se apague la hoguera en esta habitación. Quedará en esta habitación. Es parte del calor. Quedará en esta habitación. Entre ellas... Entre ellas tenemos el mar, así que si se os ha quedado en la cabeza, así que no podéis, se cura volviendo a la escucha. Con una escucha cada ocho horas, pero excepto por el médico se quita. Luego tenemos el mar. Y luego tenemos un disco que grabamos en 2011 en directo. Con el paciente. Beber el tiempo que grabamos en Almuñeca. Y que tiene dentro también fotografías de Almuñeca y de la herradura. Bueno, como nosotros estamos por aquí, hacemos con cariño la música, hacemos con cariño la fotografía. Pues pusimos los sitios que nos gustan. Y esos son nuestros tres discos. Y ahora estamos preparando ese disco que contamos antes, dedicado a la maternidad. Y ahora estamos preparando ese disco. ¿Quién me lo iba a decir? Cuando abrazaba en la cama a una muñeca, mientras volaba en los brazos de un poema, y plegaba mis alas antes de dormir. ¿Quién me lo iba a decir? Manchada de jugar pisando charcos. Mucho antes de nacer mujer de barro, que portaría una vida dentro de mí. Y ahora escribo tus poemas. Y ahora escribo tus poemas. Voy desplegando mis alas hacia ti. Llevo un nido en la sangre y otro corazón que late dentro de mí. Y ahora escribo tus poemas. Y ahora escribo tus poemas. Voy desplegando mis alas hacia ti. Llevo un nido en la sangre y otro corazón que late dentro de mí. Desierto, el petróleo, el aceite de oliva, o la mantequilla, la ley del talión, el respeto, el futuro, la espera en aquella estación solitaria. La vida que prende en cada palabra, los libros, las lenguas perdidas, Babel, la torre, el rey y el enroque del ajedrez. En la vida, la rueda, la imprenta, la pólvora, la invasión cultural. Y silenciosa el miedo a lo diferente, el consumo, el planeta. El árbol que secó de repente en la puerta de tu casa. El plástico, el silicio, el coltán, el vinilo, el prozac y el estado de bienestar. Los hijos, el bronce, el fuego, desandar, el camino y el primer mono que camino erguido. Bueno, hay momentos en la vida, como dice una amiga nuestra, que cada vez que haces un bizcocho se te quema. Y es un momento en los que uno intenta emprender millones de proyectos o algún proyecto y por algún motivo no sale bien o no sale bien a la primera. El mundo, la historia de la humanidad está llena de ejemplos grandiosos, de superación, de personas que en algún momento de su vida han tenido algunas dificultades y lo han superado con creces. A nosotros nos gusta acordarnos de alguna de estas personas. Y alguna de estas la hemos metido en esta canción. Un ejemplo de superación que no sé si conocéis alguno de los que esté aquí, que nos gusta mucho es el de Viquila, perdón, el de Garrincha. Garrincha fue un futbolista brasileño y Garrincha cuando nació, conforme fue creciendo, tenía una pierna pues 10 o 12 centímetros más alta que la otra. Entonces todos sus entrenadores desde chiquititos le dijeron a Garrincha que tenía que dejar el futbol porque nunca iba a llegar a ningún lado con esa cojera. El caso es que Garrincha no le hizo caso a ninguno de sus entrenadores, perseveró, perseveró. Y bueno, jugó con la selección de Brasil dos mundiales, los dos los ganó, y ninguno en el año 50 lo eligieron mejor jugador del mundo. Y Garrincha ha pasado la historia porque fue el inventor del regate. Debido a su cojera, cuando Garrincha cogía la pelota, el defensa no sabía si Garrincha iba para la derecha o Garrincha iba para la izquierda. Cogió el que era su punto más débil para hacerlo pues su punto más fuerte con diferencia. Hay otros muchos ejemplos que nos gusta y que citamos en esta canción. A mí me gusta también mucho el de Viquila. Viquila fue el primer africano en ganar una medalla de oro en una olimpiada. Fui a la olimpiada de Roma a correr en la maratón y allí le pusieron por primera vez en su vida unas zapatillas de deporte. El caso es que Viquila no se sintió cómodo, se las quitó, hizo los 42 kilómetros descalzos y batió el récord del mundo de maratón. Cuando llegó a la meta le preguntaron a Viquila que qué, cómo había sido, cómo era posible que llegando de un país tan lejano, con tan pocos medios, menos preparados que otros países, haciendo un viaje tan largo y encima corriendo descalzo, cómo era posible que hubiera ganado. Viquila dijo que correr 42 kilómetros no era nada, correr descalzos tampoco era nada y que la vida era cuestión de resistencia. Nosotros invitamos a todos los que estén aquí a resistir cuando lleguen los momentos malos y acordarnos de toda esa gente que tuvo sus momentos malos y los convirtió en buenos, perseverando. Esta canción se llama así, Cuestión de Resistencia, y va para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí porque si no nos tendríamos que haber desmontado el chiringuito y habernos ido a las 10 de la noche. Muchas gracias. Cuando fallen las fuerzas y te cierren la puerta de tu casa. Cuando el ruido que hay fuera te impida abrir las ventanas, suena el despertador y siempre sea lunes por la mañana. No haya viento a favor y la marea te impida elevar anclas. Sé que me caeré en algún recodo del camino, pero también sé que me levantaré y me sacudiré. como si nada, como si nada, como si nada, como si nada. llena de contradicciones, de interrogantes, seguí de adelante, seguí de adelante, seguí de adelante. Y las piedras serán mis pies, los baches serán mi fe, porque si temo es porque amo. Y si te amo es porque no hay pasos perdidos, mis pies serán un tren del polvo del camino. No hay pasos perdidos, mis pies son para ver si me dejaba otro rato y todo dormido. No hay pasos perdidos, la vida no hay pasos perdidos, espero que no hay pasos perdidos. No hay pasos perdidos, si nada, como si nada, como si nada, como si nada. Dicen que el hombre casado, a baile no va a gozar, a baile no va a gozar, dicen que el hombre casado, pero se han equivocado, porque él también sabe amar, porque él también sabe amar, no más que es más reservado. ¿Hombre casado? Hombre casado. Aquí hay un problema de identidad. Bueno, la mujer casada, que creo que es un mal. Bueno, debería haber. La mujer casada.